15 de diciembre del 2014, son las 9.45. Buenos días, buenos días a todos. Estamos aquí con el presidente del Consejo de Vigilancia, Demetrio Mo Chan, y con el presidente del Comisario Vigidal, Servando Cabañas Luna. Buenos días, don Servando, ¿qué es lo que están haciendo en esta báscula? ¿Van a vender a algo? ¿Qué están haciendo? No, estamos pesando el frijol para distribuir, es una semilla que se consiguió por medio de la dirección de Desarrollo Rural. Nos enteramos de que había un sobrante de semilla y lo solicitamos, nos lo proporcionaron, y ahorita estamos distribuyendo a los ejidatarios y al pueblo para que siembren un poco de... O sea, ¿la está usted vendiendo? No, la estamos distribuyendo gratuitamente. No le cobraron ningún peso por administrarla aquí para el pueblo, y pues igualmente también nosotros la estamos pasando al costo. ¿Cómo cuántas... cuántos kilos son en estos dos sacos? En dos sacos son 50 kilos, son sacos de 25 kilos cada uno. ¿Y se está pesando unidades de...? Se está pesando porque decía equitativamente la distribución de a 6 kilos por persona. Ah, eso es. O sea, sacamos la cuenta de un promedio de 30 personas a las que van a distribuirseles esta semilla. ¿Y cómo se hizo la selección de las personas que están recibiendo, digamos, el apoyo por parte de la Dirección de Desarrollo Rural, dice usted? Sí. La selección de las personas se hizo mediante un listado que hicimos nosotros para solicitar la semilla. Eso es. En este caso también igual le solicitamos a las personas interesadas, nos proporcionen sus copias de IFE y CUR para poder tener derecho a esta semilla. O sea, para asegurar que realmente existen y que no son fantasmas. Exactamente. Estamos trabajando con transparencia. Ah, bueno. La distribución va a ser así, como igual, así como le menciono. Nos lo dieron para, o sea, para que la gente se motive y cultive también. ¿Y cómo se está enterando la gente de que ya está lista o se está haciendo la distribución? ¿Cómo se enteraron? ¿Usted les llamó por teléfono o cómo se enteraron? Se voceó por medio de la falta de sonido aquí del pueblo. ¿Cocear? ¿Cómo es eso? Es un equipo de sonido en el cual se hace el anuncio a las personas que tienen derecho a venir. Ya se les nombró por medio de él el anuncio ese. ¿Quiénes son los que tienen? O sea, la gente lo escucha en donde están, en su casa. En sus casas y están viniendo aquí. Ah, ándele. Es el caso de las señoras. Vienen también por... Exactamente, sí. La señora viene. Mira, ahí está entregando tu bolsa. Sí. Para que ahí se haga... Sí. ¿No? Entonces, para ver, para... Es su turno, ¿no? Es su turno, Saturnino, de recoger la... Ya está listo lo de Saturnino, ¿no? Sí, ya. Aquí está. Ah, muy bien. Oiga, ¿y cómo lo va a sembrar? ¿Cómo va a sembrar eso, este Saturnino? Bueno, pues, mi surquito es de 30 por 40. 30 centímetros en una hilera, en una hilera, 30 centímetros. Y 40 de ancho. Y 40 de ancho para que pueda usted pasar en medio de las dos. Así es. De manera que esos 6 kilos que se lleva ahí, ¿para cuánto le va a servir? Pues llega como 4 hectáreas, ¿cuánto no? 2.500 metros cuadrados más o menos, es poco. Sí, llegan, llegan. Ajá. ¿Y qué va a hacer con el producto, suponiendo que todo salga bien? ¿Dónde estamos? Y que no pase lo que está pasando con mis elotes que le platicaba hace rato, ¿no? Sí, hay mucha plaga de la pea. Ajá, ¿pea son? ¿Pea qué es? Pues, lo que es la chachalaca. Chachalaca. Sí, esa es más mortal, va a ser igual, esa lo que acaba aquí. ¿Y el maíz? ¿El maíz igual? No, tiene mucha plaga. Oiga, pues, felicidades, ¿no? Sí, gracias. ¿Qué chingón firma y zurdo? ¿Qué zurdo? ¿Ya están las dos? No, no, no. No, yo no salí. Solamente. La otra no vino. Y la otra no vino. La otra no vino. Este es el control que está llevando, don Servando. Aquí vamos apuntando los nombres. Ahí estamos poniendo la cantidad de kilos que le estamos dando a cada persona. Estamos recabando su firma. Eso es. Es para que todo sea transparente y equitativo. Exactamente. Pues, nuevamente, el ejido de Úrsulo Galván está siendo vanguardia nacional. Todavía se puede tener trabajo colectivo, solidario, apoyo mutuo, por cooperación. No todo se mueve con dinero, ¿no es así? Pues, es que, en realidad así es. Pero, este, o sea, igual así como vienen, que cuánto es, varias personas que vengan. Como dice mi amigo Servando, solo basta con querer hacer las cosas con gusto. Y perder el miedo. Y perder el miedo al posible fracaso. Exactamente. Excelente. Seguiremos informando. Muchas gracias.